Bueno, vamos a hacer pruebas de este equipo OmniScan. Vamos a revisar que el equipo esté encendiendo correctamente y que funcionen los periféricos. Entonces esperamos a que haga la carga del software. Vamos a elegir la aplicación. Vemos que el mouse estaba funcionando correctamente. Vamos a elegir la aplicación. Entonces vemos que carga la aplicación. Que el Touch estaba funcionando correctamente. También este es el lector. El teclado también va a permitir entrar a diferentes menús. Entonces el equipo en sus funciones básicas está bien.